Hola mi gente y distenigmas, el presidente Martín Vizcarra el día de ayer disolvió el Congreso de la República, tras ello los congresistas votaron a favor de la suspensión de Martín Vizcarra por incapacidad moral, esto se hizo tendencia en redes sociales, pero no todo quedó ahí porque el Congreso movería su última ficha, nombrar como la primera presidenta del Perú a Mercedes Arauz, que hasta ese momento era la vicepresidenta de la República, tras iniciarse la sesión ingresaron un crucifijo y un atril, ingresó Mercedes Arauz y se colocó al lado de Olaichea, todo el pleno del Congreso aplaudió aquel acto, al final juramentó como la primera presidenta del Perú con estas palabras. Sí, juro, así asume las riendas entonces por decisión de este Congreso, del país, las riendas del país, Mercedes Arauz, presidenta Interina, presidenta en funciones, ella es Mercedes Arauz, acompañada de Pedro Lechea y aplaudida. Luego de ese breve discurso, la presidenta electa por el legislativo, juró al cargo ante las palmas de los parlamentarios, que luego hicieron el tradicional besamanos. Al minuto, esta noticia se hizo tendencia en las redes sociales, los medios internacionales y todos los canales de televisión hablaban de la nueva presidenta del Perú. Y lo último, hay una crisis política en Perú. El Tribunal Constitucional debe resolver una situación por la cual en estos momentos hay dos presidentes. La situación se inició con la disolución del Congreso por el presidente Martín Vizcarra, mientras que un sector del Parlamento votó suspender al mandatario y nombró en su lugar a la vicepresidenta, que es Mercedes Arauz, que creo que tiene un parentesco con algún argentino, creo que lejano, pero parentesco. El Tribunal debe resolver si esta decisión es constitucional. Todo indica con dos presidentes. ¿El cual? O sea, tenemos a Venezuela. No es un caso inédito en todo caso en Latinoamérica. Claro, tenemos a Venezuela ya con dos presidentes, por un lado Nicolás Maduro, por el otro Juan Guaidó. La oposición tiene su presidente, el oficialismo otro. ¿Hace varios meses además? Hace varios meses, en el caso de Perú, por un lado está Martín Vizcarra, quien tiene el poder, obtiene el poder al menos de las Fuerzas Armadas hasta ahora, pero a juicio de la oposición en el Parlamento, constitucionalmente han nombrado a Mercedes Arauz como nueva presidenta de la República, tras determinar el vacado, como se le determina, del Congreso de la República en contra del presidente, en este caso Martín Vizcarra. Una verdadera teleserie. Vamos atentos, muy atentos. En Perú, en Perú, pasadas las 10 de la noche, se están yendo a sus dos casas los peruanos a dormir con dos presidentes. Continúa Martín Vizcarra en el poder, pero el Congreso ha decidido que sea otra la persona que dirija el destino de Perú. Mercedes Arauz, la segunda vicepresidenta del Perú. Por último, la Organización de Estados Americanos, OEA, a través de un comunicado, el organismo internacional, señaló que compete al Tribunal Constitucional pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas y consideró positiva que el gobierno haya dado fecha para las próximas elecciones.